Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por compartir un rato este espacio. Mi nombre es Lenin Wilhelm, soy el director del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística y quiero hacer esta transmisión hoy, una transmisión muy especial porque desde hoy todo el equipo del IBPNL estará todos los días conectando con ustedes, pasando mensajes pasando información, contando experiencias, etcétera, con la finalidad de estrechar los lazos que tenemos con nuestra comunidad, esta comunidad que valoramos tanto y a la cual usted pertenece. Yo estaba pensando, wow, es la primera vez que vamos a hacer esto, es la primera vez que hago un Facebook Live y es la primera vez que se hace a través de la plataforma de Facebook con nuestra fanpage. ¿Qué mensaje me gustaría hoy dejarle a la gente, pues a ustedes que me están escuchando y los que no me escuchan en el momento, pues que seguramente me van a escuchar más tarde? Y pensé hablar un poquito sobre el tema del autovalor, de la autoestima, como nosotros a veces tenemos una tendencia a no valorarnos en la pareja, en la familia, en el trabajo, inclusive como comunidad, como ciudadanos. Y pensando en eso conseguí, recordé una historia que me encanta, me encanta y me gustaría compartirla con ustedes y al final de leerles de esta historia, me gustaría dejarles algunas preguntas, algunas reflexiones que yo mismo me hago, como yo mismo me he hecho en algunos momentos de mi vida y que sería interesante que ustedes se hagan en este momento. Ok, la historia es una historia de Jorge Bucay, el cual me encanta, me voy a poner mis lentes aquí para poder leerla con tranquilidad. Y dice así, vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa agregó, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Un poco tímido, el muchacho le dijo, bueno, encantado, maestro titubeante. Pero sintió una vez más que era desvalorizado y sus necesidades eran postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó, toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda muy urgente. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendías por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían. Otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarle a cambio de un anillo. En su afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones precisas de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habersele entregado al maestro para librarlo de su preocupación y recibir entonces el consejo y la ayuda que él tanto deseaba. Entró en la habitación. Maestro le dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar el caballo y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil. Lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo. Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. 58 monedas, esclavó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con el tiempo, con un poquito más de tiempo, podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé, si la venta es urgente, pues con 58 creo que es suficiente. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como ese anillo, una joya, una joya valiosa y única, y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y qué rico está esta reflexión, porque es la pregunta que yo quiero dejarles. ¿Cuántas veces estamos dándole oídos a opiniones de personas que no nos conocen, que no conocen nuestro valor, que no conocen nuestras historias, que no conocen lo que hemos hecho, nuestras tristezas, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestros aprendizajes, y andamos un poquito así como la gente con el vaso vacío, esperando que alguien nos llene un poquito de autoestima. ¿Usted me puede regalar, por favor, un poquito de afecto? ¿Usted me puede regalar, por favor, un poquito de amor? ¿Usted me puede regalar, por favor, un poquito de aceptación? Y la pregunta es, ¿hemos ido al joyero? ¿Hemos recibido la gran opinión de esa persona que realmente sabe cuánto tú vales como joya? ¿Y saben quién es esa persona, ese joyero? Tú mismo. La única persona que puede dar el valor real, la tasa de la joya que tú eres, eres tú mismo. Tú eres el único que puede determinar el valor que tienes y cómo te relacionas entonces a partir de ahí con los demás. No podemos andar en la vida queriendo relacionarnos con la gente, esperando que la gente sea quien nos valore, sea quien nos respete, que sea la gente quien decida cuánto valgo o cuánto no valgo. Las relaciones sanas se comienzan solamente cuando yo decido cuánto valgo y desde ahí, desde ese valor por mí mismo, desde ese respeto por mí mismo, comienzo a relacionarme con los demás. Entonces, ahí es cuando la gente realmente va a valorar y a respetarte. Cuántas veces nosotros no valoramos nuestro tiempo, cuántas veces no valoramos nuestros esfuerzos, cuántas veces no valoramos lo que sabemos, nuestras experiencias y permitimos que otra persona transgreda todo eso, quiera ponerle precio a tu tiempo o utilizar tu tiempo de la manera como quiera. Cuántas veces no valoran lo que nosotros sabemos y quieren ponerle precio a nuestro conocimiento y a nuestras vivencias y a nuestra sabiduría. No, solamente eres tú. Tú eres el joyero de esta historia, tú eres el joven de esta historia y tú eres el maestro en esta historia. Así que date tu puesto y quédate. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo, nos estamos viendo muchas veces por acá. Vamos a estar haciendo esto todos los días con el equipo del IBPNL. Dios los bendiga y compartan esto. La idea es de estas pequeñas reflexiones es que ustedes puedan escucharlas, disfrutarlas y compartirlas. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas tardes.